y al radio tv bueno buenas tardes ante todo al programa de radio tv bueno la verdad que muy contento felicitaciones esperabas este resultado el fin de semana mira no sé si lo esperaba pero si trabajamos mucho para el resultado este tanto en las dos categorías se trabajó mucho se entrenó mucho y se hicieron muchas cosas en los autos para para poder estar en la pelea y bueno gracias a dios se dieron un resultado maravilloso así que si bien no esperaba tan lindo resultado pero si sabíamos que vamos a ser buenos protagonistas porque teníamos un gran potencial en las dos categorías muy bien bueno contamos a la audiencia primero que nada lo que fue pasando cómo se fue desarrollando la actividad para el tc cuyano con un buen parque de autos en esta tercera cita del año y donde logras ver la bandera de cuadros en primer lugar en lugar cómo se logra eso el fin de semana con tal en la audiencia por favor bueno todo empezó con empezamos muy bien desde el primer entrenamiento ya lo ya lo dimos cuenta que estábamos muy con muy competitivo y después en la en la clasificación llegamos a tres décimas de de la pol que era muy bueno y ahí lo fuimos a la serie que fue muy positiva porque logramos un segundo puesto muy muy lindo muy peleado ya con con luisito magini y ya se daba más o menos de de cómo se iba a dar la casa el domingo o sea teníamos a turismo a él que era contundente y luis magini y yo estábamos fuertes entonces bueno después se hizo una final muy entretenida se para luisito magini se para por un perfecto mecánico y de ahí los abrió la puerta para para estar en la punta y con una carrera muy 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 peleada con con luis magini padre muy muy peleada me mostró el auto varias veces sí y decir que bueno pero bueno se dio una carrera muy linda éramos bastante rápido decir que bueno se dio el resultado que esperábamos y y pudimos culminar ganando la carrera que que la verdad que los los puso muy bien en el campeonato los pone primero y con la carrera ganada y y bueno estamos muy contentos bien eso por un lado en el tc cuyano y ya el sábado se pudo lograr un lindo resultado también en la fórmula cuyana en la primera final que se que se realiza en esta categoría una el sábado otra el domingo y si en la fórmula eh le habíamos un poco más claro que íbamos a mandar súper bien sabíamos en los entrenamientos habíamos hecho tiempos muy muy buenos y hoy en el sábado se pudo completar un sábado muy muy positivo porque ganamos todas las tándares de entrenamiento que es ubicación y final eh estuvimos muy contundentes así que en el fórmula se probó mucho porque esa categoría si bien es un muy buen auto lo tengo porque tengo un gran equipo también va mucho en el entrenamiento del piloto y en cuanto uno se adapta al auto entonces sabíamos que estábamos bien pero bueno la carrera había que correrla no bien que te incentivó que te entusiasmó a a formar también parte en este 2023 de la fórmula cuyana y me entusiasmó mucho el tipo de auto y lo que se aprende eh la verdad que que hace grandes pilotos la fórmula se aprende muchísimo eh se aprende mucho a poner a punto un auto porque es un auto que que toca muy poquito y acusa un montón entonces te te enseña mucho a eso a saber interpretar el auto y difíciles de manejar eh no sé me cautivó el fórmula también tiene un poco de peligro o sea una serie de cosas que hace que que me guste mucho eh me gusta mucho porque depende mucho ya te digo del piloto bien no tanto del auto te has adaptado bien te sentís cómodo si trabajé muchísimo físicamente para para poder estar cómodo dentro del auto entonces me siento cómodo me gusta mucho probamos mucho con el equipo tratamos de ir dos veces antes de la carrera a probar que eso eso es muy bueno y bueno eh quiero quiero ver si puedo venir el campeonato estamos bien así que me me ha gustado muchísimo el fórmula la verdad que me cautivó bien en la fórmula cuyana el auto la tensión mecánica a quien corresponde a Juan Manuel Vasco y a su hijo Manolito Vasco la verdad que que gente que sabe mucho muchísimo de fórmula y bueno ahí estamos estamos muy bien pero bueno tiene muchísima experiencia porque eh yo le puedo decir lo que hace el auto pero ellos me interpretan ahí nomás y y se dan los resultados a la vista que bueno te asesoran mucho eso es lo importante teniendo en cuenta el conocimiento que ellos tienen si muchísimo Juan Manuel es campeón argentino de fórmula entonces trato de exprimirle lo que más fue a Manolito Vasco campeón chileno de fórmula entonces tengo muchísima experiencia y y lo que te digo que me hace me interpretan inmediatamente y y el camino se hace más rápido para llegar a los resultados entonces eso es muy 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 positivo bien y cómo ves esta categoría integrada al zonal yo la veo muy bien es una categoría que tiene un costo si bien correr en auto siempre ha sido muy muy costoso pero esta categoría particularmente no es tan así si bien se gasta dinero pero es un poco más más barata que las otras yo creo que de poco a poco se va se van a ir sumando autos yo creo que ya para la que viene dos o tres autos más tenemos y a fin de año tenemos que llegar con un parque de 15 autos estoy seguro porque hay que dejar y esperar que los chicos se suben los invito a que se suben a que a que prueben y te cautiva el fórmula estoy seguro de que es una categoría que a futuro va a ser muy buena acá en el zonal bien y qué pasó en la segunda final de la fórmula cuyana para vos contanos por favor en la segunda final me tocó largar primero y fuimos toda la carrera adelante toda 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 hasta la última vuelta y por un error mío de miro por el espejo y miro por un lado y no me di cuenta que venía el otro piloto de Chile no lo veo por el espejo y ya bueno el auto me pone el auto hay que respetarlo porque estos autos no no se juega digamos y bueno me ganó la posición en la última vuelta pero más que meritorio y conforme con el resultado porque nos llevamos prácticamente todos entonces estamos muy contentos Sí, tuve la posibilidad de verla por redes sociales a la carrera final de la fórmula y la verdad que fue muy entretenida hasta la última vuelta como vos lo dijiste muy muy buena carrera sinceramente bueno recordanos la atención mecánica del auto en el TC Cuyano por favor a quien corresponde el TC Cuyano los motores los hace Nacho y Juanjo Tartara en Buenos Aires que realmente tenemos un gran potencial ahí y acá en Mendoza toda la atención está dedicada al equipo Higiena la verdad que es un equipo con muchísima experiencia porque ya tiene varios campeonatos con mi auto de la mano de Fernando Sech y de la mano de la familia Martín en su momento y bueno un campeonato conmigo mucha experiencia gente que trabaja durísimo para buscar los resultados decir que bueno todo eso se lo debo a ellos Bien, está más que claro que tu objetivo en el TC Cuyano y en la fórmula Cuyana del Sonal es pelear el campeonato Por supuesto, sí vamos a tratar de pelear el campeonato en las dos categorías estamos trabajando para eso yo dedico mucho tiempo de mi vida para el automovilismo como lo dije en otro reportaje esto lo hago, lo hago bien, con pasión y sí, este año vamos a tratar, por supuesto porque hay que respetar a todos los rivales de sostener el 1 en el TC Claro y bueno, sería un sueño poder salir campeón en la fórmula pero bueno, vamos a trabajar y vamos a tratar de lograrlo Perfecto ¿Otra actividad fuera del automovilismo? ¿Tenés la posibilidad de practicar? Mira, por el momento estoy de cabeza con el Sonal Cuyano y sigue entrenando mucho en el ciclismo y esporádicamente haciendo una que otra carrera en ciclismo de ruta eso estamos haciendo por el momento Perfecto Bueno, agradecerte por tu tiempo felicitaciones por lo logrado seguramente vas a seguir buscando estos resultados en los próximos compromisos esto recién comienza se ha cumplido con la tercera fecha ya tenés las carreras ganadas que necesitas en las dos categorías y bueno, lo mejor para vos en lo que viene Hola Bueno, lamentablemente perdimos la comunicación ¿Nos escuchás Ricardo? Hola, hola Vamos a ver si lo recuperamos para despedirnos ¿Puedo irnos? ¡Suscríbete! 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 Bien, volvamos a tomar contacto con Ricardo Moreno para despedirlo para agradecerle por su tiempo por haber atendido el teléfono y conversar con nosotros sobre su presente deportivo en el automovilismo en dos categorías que forman parte del Sonal Cuyano Campeonato 2023 Ricardo, felicitaciones por lo logrado en la tercera fecha del Sonal lo mejor para vos, para lo que viene esto recién comienza el campeonato es largo Bueno, Laura, muchas gracias por el reportaje Hola Hola, hola Se corta ¿Hay algún inconveniente con los teléfonos? ¿Puede ser la línea de él? porque aquí tenemos todo perfectamente bien ¿Nos escuchás Ricardo? Bueno, parece que no nos escucha Ricardo, vamos a intentar hacer la comunicación desde el teléfono por este lado Ricardo, ¿nos escuchás? No No, ¿hay algún inconveniente con la línea? Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo por haber atendido, reitero, el teléfono y poder conversar con nosotros sobre su presente deportivo repito, 100% dedicado al automovilismo y en este caso al Sonal Cuyano en la categoría TC Cuyano y en la fórmula Renault Cuyana Gracias, Martín Gracias, Martín delegado ías ¡Gracias!